Este es el campamento que aquí en la Plaza del Congreso vamos a instalar a lo largo de toda la semana, del 9 al 13 de abril, para explicarle a la sociedad por qué los trabajadores estatales y de los distintos sectores privados, de las organizaciones sociales, por qué protestamos, qué le cuestionamos al gobierno y qué proponemos. Proyectos y propuestas que los trabajadores tenemos para recrear y para crear un Estado al servicio de la gente y no como el gobierno macrista intenta, que es achicar el Estado despidiendo a trabajadores y ponerlo al servicio de los grupos económicos. Nos están despidiendo por miles y no se generan espacios de diálogo para reincorporar a los trabajadores despedidos. Nos están cerrando fábricas, como el caso de Fanazul, como el caso del ingenio La Esperanza, el ingenio Azucarero. Nos están vaciando otros emprendimientos productivos, como la usina de Río Turbio, las minas de Río Turbio y el gobierno sigue sin atender nuestros reclamos. Lo que este gobierno está planteando es un Estado pequeño, pero un Estado dominado por todos los CEOs que han puesto en todos los ministerios. Han ampliado, han cerrado, han cerrado cantidad de secretarías, han reformado fuertemente el Estado con el objetivo de hacer negocios con los grupos económicos. En estas carpas que vamos a instalar a lo largo y a lo ancho de todo el país, con los trabajadores jubilados, el sector privado, con las organizaciones sociales, que van a mostrar las cooperativas organizadas, cómo se inventan el trabajo y cómo generan empleo cooperativo, vamos a estar diciéndole al gobierno, sí al trabajo, no al ajuste. Y el día miércoles, bueno, convocamos a un paro nacional y vamos a estar marchando desde 9 de julio a Avenida de Mayo hasta esta carpa y también vamos a acompañar la gran feria que están instalando los compañeros de la CETEP, de Barrios de Pie y de la CCC y vamos a culminar todos juntos en un acto conjunto de las organizaciones del campo popular que estamos peleando por un país distinto y poniéndole freno al ajuste macrista. Gracias. Gracias.